Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juárez contra Santos, posibles alineaciones para la jornada 13 de la Liga MX, análisis y últimas noticias. El equipo de Bravo sigue en la calle de la amargura y no levanta un proyecto deportivo que muchos miran con desprecio dentro del aficionado mexicano. Seguido se encuentra en las redes el indicar que como es posible que equipos como el Chihuahuense estén en la primera división y otras franquicias con más historia y más arraigo en la afición en general no tengan un lugar, que los bravos se ganaron vía monetaria y no deportiva. Ahora las consecuencias de esas acciones se encuentran con una franquicia que ofrece muy poco o nada a lo que la Liga MX busca como federación. Por su parte, los guerreros son una institución con más historia que sus rivales en turno, pero en los últimos años el nivel fue más vergonzoso que digno de buenos comentarios. Una plaza tan linda como Torreón se volvió a un equipo que no conformó buenas plantillas y que ni siquiera la liguilla final clasificaba. Para esta temporada eso parece cambiar y por ello se indica son los favoritos a pesar de visitar Ciudad Juárez. Siempre cuentan con dos o tres jugadores que destacarían en cualquier escuadra de la liga, pero también poseen una fragilidad en general que no animaba a muchos a tomar el barco en tal situación. Por eso en estos momentos la afición confía mucho en lo que Ignacio Ambriz puede hacer en esta franquicia. Alineación probable de Necaxa contra Santos Probable 11. Carlos Acevedo, Mateus Doria, Santiago Núñez, Raúl López y Bruno Amione Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Aldo López y Alberto Ocejo El jugador clave, Carlos Acevedo Y aunque quisiéramos poner otros referentes, el arquero capitán de Santos sigue agrandando su legado. Incluso en tendencias que hubo la semana pasada en X, el community manager eligió el caso de quien es su capitán. La gente le quiere mucho y por eso le ponemos como el jugador destacado, pues sus cifras no son las ideales al ser el portero de una defensiva muy frágil, pero su aporte va más allá de lo futbolístico. Poco a poco se recupera su nivel tras una dura lesión y solamente le queda seguir trabajando y aportar lo necesario para que Santos vuelva a brillar. ¿Dónde ver el partido en vivo Juárez contra Santos? En México, el tema de las transmisiones no funciona como en otras partes del mundo, pues cada equipo se arregla con una u otra compañía y el aficionado debe buscar los distintos canales de transmisión semana con semana. Y para este torneo la gente podrá ver los partidos del local de los Juárez a través de la señal de Fox Sports o vía streaming en VIX. Alineación probable de Juárez contra Santos, probable 11, director técnico Mauricio Barbieri, Benny Díaz, Areto Ortega, Moisés Mosquera, Ralf Orquín y Edson, Jesús Venegas y Diego Campillo, Jairo Torres, Aviles Hurtado, Dieter Villalpando y Michael Santos.